El Parque Centenario Les dijo, ustedes no pueden trabajar acá, esto no va a seguir, no va a seguir, no va a seguir. Bueno, las personas que estaban construyendo levantaron, frenaron el trabajo y bueno, los convocamos todos acá para que no sigan con la instalación del resto. El Parque Centenario ya tiene un sector de 6 hectáreas que están rejados, que tendría que ser la mitad del parque. Este espacio, bueno, tiene un horario que vendría a ser bastante reducido, abre a la mañana, alrededor de las 8 o 9 de la mañana y ya a 6 y media de la tarde empiezan a echar a la gente directamente y para que a las 7 de la tarde está todo cerrado, la puerta, el baño y bueno, toda la parte dentro del parque. ¿Cómo pasa el baño? Está cerrado. ¿Cómo es cerrado? Está cerrado. Está cerrado, 6 y media. ¿6 y media? ¿Tienen que abrirlo? ¿Tenés el techo, por las dudas? Sí. Son un parque cerrado, es ilórico, ¿para qué me hicieron? El gobierno es enrescar todo el perímetro del parque. O sea, no hay nada oficial en realidad. No hubo ningún tipo de decisión, acto administrativo que diga vamos a hacer tal cosa. O sea, pero lo que se sabe es por un trascendido periodístico que no sé de dónde le llega la información a ellos, que la idea es enrescar todo el perímetro del parque. Y bueno, dejando solamente libre la parte de la vereda, ¿no? Lo cual es, en verdad, o sea, prácticamente perder el parque centenario. O sea, si vos querés, no sé, hacer un número, tocar con tu banda, colgar una tela, tener parte un árbol, no sé, hacer deporte, sin romper ni nada, ¿no? O sea, no te permiten. O sea, hay gente de espacio verde que no te deja. Nosotros pensamos que es un negociado. Es un montón de dinero que va a ir a parar a las manos de un amigo de Mauricio o de alguno de los que está ahí. Lo que pasó hoy es que empezaron las obras de la reja y bueno, nosotros nos enteramos e inmediatamente empezamos a venir para acá, para el parque. Y bueno, en este momento exacto nos estamos convocando una asamblea y bueno, discutiendo a ver qué se puede hacer para frenar este tema de las obras. Vecino, vecina, están enrejando el parque. Hoy empezaron con las obras. Estamos resistiendo acá. No miren para otro lado, por favor. Que el parque es de todos, el espacio es público. Sí, empezaron. Las primeras rejas las que están poniendo entre lo que sería el Museo de Ciencias Naturales y el Observatorio. Y bueno, ahora han puesto un tramo de rejas de 10 metros, más o menos. Lo que pasó fue que empezaron a trabajar a la mañana y bueno, muchos de los que pertenecemos a la asamblea vivimos por acá, cerca del parque. Y un par de compañeros, al ver que estaban trabajando, decidieron ir y cuestionar y empezar a preguntar. Y bueno, también lo filmaron y a partir de eso la gente decidió que no se podía trabajar y cortaron. O sea, ahora lo que quedó es la reja, con toda una reja que también cuida la reja. Y bueno, tenemos un patrullero y un camión de la mediana con la luz prendida que están para que no saquemos la reja, ¿no? Es un plan sistemático que viene teniendo el gobierno de la ciudad que tiene que ver con privatizar el espacio público. Con que el espacio deje de ser un lugar de encuentro, de reunión, de charla, de debate entre los vecinos y empiece a ser un espacio netamente comercial, que ni siquiera comercial así libre, sino que solamente los que le pagan un cano en el gobierno de la ciudad son los que puede trabajar. El resto de la gente... Porque esto ya es un mercado. Ya es un mercado. Funciona como mercado popular. Hay feriantes, hay un montón de gente que viene a laburar, está la feria de artesanos, hay gente que viene a vender par relleno, torta, o sea... El Parque Centenario queda en el pleno centro geográfico de la ciudad de Buenos Aires y además para todo lo que es el movimiento asambleario, el movimiento post-2001, es un lugar emblemático porque era el lugar donde se hicieron algunas de las asambleas interbarriales, es decir, donde confluían todas las asambleas. En realidad, claro, como me dice Uge, todas las asambleas, las interbarriales se hicieron allí en ese parque que por supuesto no tenía rejas en aquel momento, ¿no? Por ahí es todo un símbolo esto de que con el tiempo esos parques que antes eran asamblearios ahora se hayan enrejado, ¿no? Sí, claro. O sea, el parque es un lugar para juntarse por excelencia, o sea, da para juntarse, para unirse, para pensar, para disfrutarlo. La verdad que es tristísimo, ¿no? Que lo dejan de cerrarlo, de vetar el espacio público, es como un toque de queda. Nos mandan a la gendarmería con todos los problemas que hay en este país, a nosotros, que estamos defendiendo un espacio público para los niños, para todos. Por favor, apóyennos. Vamos a estar acá, hay una asamblea a las 19 horas. Necesitamos fuerza, necesitamos que vengan. Es una lucha pacífica. Gracias. Y cuál es la... A ver, porque digo, en estos casos uno se encuentra con que las rejas en realidad también responden a estos pedidos de seguridad de muchos vecinos que tienen miedo, digamos, que ven al parque como un lugar de reunión por la noche de chicos que pueden llegar a asustarlos. Bueno, digo, mira, yo recuerdo cuando yo era adolescente, siempre los mayores nos decían no se metan en el medio del parque centenario porque parecía como que había ahí una gran banda que podía hacernos cualquier cosa. Por supuesto, un día perdimos el miedo, nos metimos y no había nadie en el medio del parque centenario. Pero digo, ¿cómo se da esta convivencia con los vecinos que en realidad piden seguridad y que quizás ven con gracia que aparezcan las rejas? Y nosotros ya juntamos alrededor de 5.000 firmas en contra de que... ¿De vecinos? Sí, de vecinos, de gente que viene al parque todos los fines de semana. Así que bueno, nosotros creemos que la gran mayoría de la gente está en contra de que pongan más rejas. De hecho, cuando a eso de las 6 y media te vienen a tocar el pito, cuando estás en la parte ya enrejada y te vienen a sacar, toda la gente no tiene ganas de salir porque son más horas que es primavera, que se está poniendo lindo el clima. 6 y media de la tarde todavía está el sol, la gente está disfrutando, tomando un mate, haciendo algo y no, afuera se tienen que ir. El parque es de la gente, ¿no? El parque es de la gente. Hasta que no venga el cambio de horario de ahora de... ¿Cuánto es? Hay una fecha. En diciembre, en diciembre. O sea, el parque sin canarios no es un lugar aislado de cualquier otra parte del resto de la ciudad. O sea, en el parque sin canarios pasan cosas como pueden pasar en cualquier otra parte. Desde, no sé, que alguien te pueda apurar, alguien te pueda robar. Son cosas que pueden suceder, pero también te puede pasar afuera del parque. O sea, no es que por ser el parque tenés una mayor predisposición a que te suceda. El parque cuenta con cámaras, tiene vigilancia. Hay una diferencia muy importante en lo que es el parque adentro y afuera. O sea, la parte de la reja, que existe ahora, tiene seguridad, gente de espacios verdes que limpia, que cuida, arreglan las plantas. Y del lado de la reja hacia afuera, el parque está abandonado en ese sentido. Los bebederos no funcionan al sistema de arreglo automático. Es una especie de abandono que tiene también el parque. Veo ahora que está la policía, por nosotros que nos reunimos en asamblea, pero la policía, la verdad que en la semana no está. No hay ni un policía dando vueltas, ni de día ni de noche. Pusieron el otro día policías por el día de la primavera, y los pusieron para nada, porque se creyeron que iba a haber, no sé, un festival muy grande o muchos problemas, y no pasó nada. Fue un día normal. Hubo menos gente que un sábado o un domingo. Entonces es como una especie de abandono también que hay hacia la seguridad del parque. No a la reja, 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 no a la reja. de aquellas plazas que están enrejadas y descuidan a aquellas que no tienen rejas. Pareciera como una acción adrede para que se note la diferencia entre las plazas cuidadas con rejas y las plazas descuidadas sin rejas. Desde hace un mes y medio que nos estamos organizando, ya vamos por la quinta o sexta asamblea, no me acuerdo bien, nos estamos juntando todos los sábados a las 4 de la tarde, la parte que está cerca del mástil y bueno, nosotros estábamos programando un festival para este fin de semana, sábado 29 y domingo 30, va a haber una flía, una feria de libro independiente en contra de las rejas que va a estar acá en esta zona, cerca de, en frente del Hospital Naval, va a haber un escenario con banda, radio abierta y va a haber otro escenario más en el cual van a participar artistas callejero, malabares, bueno, una serie de movimiento cultural de gente que en realidad todos los días usa el parque, porque este parque es un parque que tiene un montón de actividades culturales, la gente se junta acá a hacer cosas y bueno, y bueno, este fin de semana se va a hacer una gran jornada para informar a los vecinos, para seguir donde están y para seguir manifestándonos de que no queremos que el espacio público sea enrejado, que no se recene el acceso a él. Muchísimas gracias. De nada. Desde hace más de un mes y medio estamos intentando averiguar, tanto en la comuna, gobierno de la ciudad, espacios verdes, y no encontramos ni la licitación ni nada, o sea, no hay ningún papel legal que diga que la obra se tenía que empezar, ni cuánto sale, ni nada. Es una información que no pudimos conseguir. ¿Vos sos del gobierno de la ciudad? No, soy de la policía metropolitana. Ah, bueno, no, no, pero bueno. Bueno, igual, lo que podríamos hablar. ¿Qué va pasando? Nosotros los vecinos que tenemos perritos, vamos a poder seguir entrando en horario que esté abierto. Eso, tienen que averiguarlo con la gente de ambiente y espacio público. Bueno, mira, con los funcionarios y enviando cartas y reclamar y demás, la verdad es que no nos dieron ni bola. La diferencia entre el mantenimiento de las plazas que están enrejadas, en desmedro de aquellas que no lo están, lo que recordé es la cuestión de las rutas que están concesionadas. Es muy fácil darse cuenta cuando empieza una concesión, porque inmediatamente antes de que empiece esa concesión, vos te encontrás con un total abandono de esa ruta. Y el mensaje ahí es claro, ¿no? Es que vos entres a la concesión y digas, y bueno, pero si no hubiera concesión, tendría aquella ruta. Y en realidad el Estado podría hacerse cargo, a través de empresas tercerizadas también, ¿por qué no? Pero podría hacerse cargo de mantener todas las rutas, no solo las que están concesionadas. No va a la reja, no va a la reja, ¡No va a la reja, no va a la reja, no va a la reja! ¡No va a la reja, no va a la reja, no va a la reja, no va a la reja! ¡No va a la reja, no va a la reja, no va a la reja, no va a la reja! No va a la reja, no va a la reja. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!